hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más para su canal mar y sus aventuras sea de bendición amigos otro vídeo que traemos para cada uno de ustedes dios me los bendiga donde sea que ustedes se encuentren en esta hermosa hora no hace no sé a qué horas usted va a ver el vídeo pero sea de bendición el señor me lo bendiga y bueno aquí estoy mostrando otra bendición más miren qué hermoso estar mostrando estas imágenes sabemos de que dios es bueno y dios sabe amigos cómo lleva sus propósitos para cada uno de nosotros así que bienvenidos a otro vídeo más y bueno aquí estoy con mi hermano jean carlos y reynaldo qué tal aquí preparando otra canasta otra bendición para una persona que muchos de los que están en este canal ya lo conocen así es la verdad es una sorpresa bueno para mí fue una sorpresa cuando tú me dijiste reynaldo porque es una persona muy conocida para muchos suscriptores como dijo ahí rey bueno no es una persona adulta no es gracias a dios no está enferma la persona bueno que nosotros sepamos verdad pero sé que va a ser una gran sorpresa para él así como lo fue para mí y no sé si tú vas a decir ahí el nombre de la personita bueno es una persona que a través del canal pues ha llegado a él se encuentra allá en nueva york su nombre es marlon navarro y agradecemos pues este gesto verdad de bondad que tiene para este niño y por qué no decirlo pues para la familia de él vamos a mencionar pues quién es así es vamos a decirle y cuando lo digamos pues todos los que están ahí viendo el vídeo van a saber de quién estamos hablando así y el niño pues a que le llevamos todas estas cositas esta bendición es rodrigo el capi rodrigo el capi rodrigo así que está tan bueno él era del canal de aventuras más 503 bueno por alguna razón fue ellos terminaron con su canal pero ahora pues les llegó esta bendición y nosotros pues somos parte de ella ahora nosotros somos el medio por el cual pues le vamos a hacer llegar esta bendición así es bueno y allí pues ellos nos van a dar también algunas palabras a ver porque pues tal vez quizás terminaron su canal o no sé qué pasó de ellos nos pueden explicar ahí muchos de los amigos de del canal de nosotros preguntan por ellos y ahora pues ellos van a expresar sus propias palabras nosotros les vamos a preguntar cuál fue la razón verdad y bueno nosotros lo que vamos a hacer es llevarles la bendición y yo sé que van a estar muy contentos ellos con todo esto que le llevamos pues gracias ahí al amigo que hizo posible esta bendición y gracias a dios verdad que vamos a poder bendecir a otras familias con esta canasta de vive y bueno un poco de todo así es para el cereal va aceite llevamos este que mora para el cafecito va jugos leche llevamos maíz llevamos leche aquí también le llevamos una camisita pues que para el niño esperamos que le quede y que le guste y por aquí llevamos una todo terreno si tratamos de ponerle en la canasta en la canasta y a rodrigo lo que sabemos que él pueda necesitar verdad también bajo lo que es un champú como dijo reinaldo van juguitos va la leche de caja también le llevamos galletas ahí van las galletas también sopitas ahí salsitas frijoles fresquitos sopas y bueno todo lo necesario que nosotros pensamos que el niño necesita así que como dijo reinaldo es un niño muy conocido sé que hay muchos suscriptores de que llegaron a nosotros por medio del canal aventuras más 503 les damos las gracias amigos por haber llegado a nuestro canal por medio de él y como dijo rey no sabemos el motivo por el cual el bueno suspendió su canal pero este suscriptor sabemos que conoce a rodrigo y creo que el suscriptor llegó por medio del canal de ellos y él hizo posible esta bendición así que ahí está reinaldo con mi hermano arreglando lo que es la canasta espero sea de bendición para él será una sorpresa muy bonita para él así que gracias amigo marlon dijiste marlon por la bendición que usted mandó a rodrigo es de bendición dios me lo bendiga y bueno que el señor me lo siga bendiciendo y le derrame muchísimas más bendiciones amigo así que bueno bajen la canasta para abajo para que la puedan cerrar y aquí quiero que mostré rey lo lo de los ropa también le llevamos para que pueda le laven su ropita allí y eso lo vamos a llevar aparte porque no ya mira no nos cabe quedó completamente el que no es a las llenas ahí van a ir bueno así que nosotros nos vamos a quedar aquí amigos así por encima ponérsela porque si no 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 va a alcanzar así que espero les guste el vídeo y lo vamos a quedar aquí terminando de cerrar lo que es la canasta y nos vemos ya en el hogar de rodrigo a ver cuál va a ser su emoción reinando así es bueno amigo así que pendiente del vídeo hasta el final saluditos amigos bueno seguimos con el vídeo ya llegamos a lo que es la casita donde habita lo que es nuestro amiguito rodrigo y bueno nos acompañó papi celestino por ahí está papi porque no podíamos traer la carga a nosotros verdad papi por eso nos vino a ayudar sí así es sí no podía sólo sólo yán carlos así que ya carlos trae lo que es otra bolsita y papi celestino traía lo que era la ayudita así que bueno ahorita esperando verdad rey aquí estamos esperando el capi aquí estamos esperándolo porque el niño no se encontraba ahí con nuestro amigo nelson así que aquí estábamos esperándolo y bueno esperamos a de bendición amigos bueno ya ya empecé a grabar nuevamente así que ya nuestro amigo rodrigo ya vino así que ahorita vamos a hacer la entrega y de lo hermosa se te ve y mira te conté combina y con tu con tu camisa la chonga sí pues bueno así que ahí van no se vayan a caer pasen 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 así que bueno así que amigos amigos buenas tardes así que cuando venimos no te encontramos pero ya regresaste de donde andaba dijo la canción que tal cómo está rodrigo bien bendecido vaya me da gusto saber que estás bien venir a visitarte por aquí está también nuestro amigo nelson salude amigo nelson que tal cómo está bien bien vaya gracias a dios que nuestro amigo también está bien por ahí está nuestra amiga emely hola emely vente emely qué tal cómo estás bueno me da gusto pónganse aquí donde está rey bueno reinaldo ustedes conocen a rodrigo fíjense que yo sí lo conozco pero donde viven no sabemos y era verdad porque no sabíamos pero preguntando llegamos hasta aquí y aquí estamos la misión ha sido completada completada y el amigo mario nos dijo quiero que le lleven algo a rodrigo y así pues aquí está estamos haciendo entrega de la bendición de este amigo y pues aquí está la bendición para rodrigo ahí vienen pues algunas cositas que le van a servir personal a una camisita y y y y y